Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y en esta oportunidad vamos a ver una clase de punteros y vectores. Antes que nada vamos a hablar de memoria, considerando que la memoria es un continuo de bytes numerados. La memoria no tiene tipo. El tipo es una interpretación que hace el lenguaje, en nuestro caso C, sobre los bits de un determinado paquete de bytes. La memoria es como una tira de bits, que nosotros vamos a interpretar por encima tipos de datos, cosas que queremos escribir en memoria y leer. Internamente, cuando se accede a un dato, cualesquiera, el compilador sabe la posición, es decir, la dirección de la memoria en la cual habita ese dato, sabe el tipo de ese dato y en base a eso interpreta el significado de la memoria. Es decir, lee esos bits y interpreta el resultado o el valor de ese dato. Si, acá tenemos un ejemplo, a la derecha tenemos una tira de bytes, si, numerados en hexadecimal y particularmente ilustré uno de los bytes con un valor en particular. Desde C lo que hacemos es acceder a la memoria física del dispositivo, que podemos modelar entonces como este gran bloque de datos disponible. Una variable de cierto tipo ocupa una determinada cantidad de bytes, según el tipo de variable. Si tenemos un char, ocupa un byte, un int típicamente ocupará cuatro bytes. En este ejemplo, tenemos la variable carácter, que tiene este valor, que se corresponde con el 65, que sería la letra A en el alfabeto según ASCII. Bien, entonces, habiendo hablado de memoria, vamos a empezar a hablar de lo que son los punteros. Un puntero es una variable que puede almacenar una dirección de memoria. A diferencia de las variables como las veníamos viendo hasta este momento, esas variables que guardaban valores, de repente un int, guardaba un número, un char, guardaba una letra, los punteros van a guardar direcciones de memoria. En este ejemplo, tenemos este puntero que apunta a una dirección de memoria que a su vez tiene un valor. Entonces, esta dirección de memoria podría corresponder a una variable, supongamos, entera, con valor 4, y el puntero que apunta a esa dirección de memoria, el valor de ese puntero es la dirección de memoria en sí. Este valor hexadecimal expuesto aquí, 0x a 0. ¿Cómo se usan los punteros? Para declarar un puntero, tenemos que escribir el tipo de puntero y utilizar el carácter de asterisco. Entonces, este tipo podría ser cualquier tipo, int, por ejemplo, y un asterisco. Este punt, como siempre para nuestras variables, se corresponde al nombre de la variable. Bien, otra forma de obtener un puntero es usando el operador de dirección. El operador de dirección es el ampersand y lo que estamos haciendo en este caso es, supongamos esta variable var, puede ser de cualquier tipo, es una variable como la que ya veníamos trabajando en la materia. Al aplicar el operador de dirección, nos va a entregar la posición de memoria en donde está alojada var. Var puede tener cualquier valor, por ejemplo, 4, pero ampersand var, operación de dirección var, lo que nos va a dar es la posición de memoria en la que está alojado ese valor. Luego, a cualquier puntero, le podemos aplicar el operador de indirección, que es el asterisco. Lo que va a hacer es devolver el valor al que apunta ese puntero. El puntero punt, el valor del puntero punt es una dirección de memoria. Asterisco punt es el valor que está alojado en esa dirección de memoria. Si punt es de tipo puntero x, asterisco punt va a ser del tipo x. Si punt fuera un int asterisco, el valor que encontramos en asterisco punt es de tipo int. ¿Cómo usar los punteros entonces? A continuación, podemos declarar y definir un puntero de esta manera. Tenemos el puntero y, que es de tipo puntero tipo. Y x, suponemos también es una variable de tipo tipo, al aplicar el operador de dirección, nos va a dar la posición de memoria en la que está x. Entonces, en este caso, tenemos que el puntero y apunta a x. Y x es lo apuntado por y. Ahora bien, los punteros se declaran con un tipo para saber a qué tipo de memoria están apuntando. Pero, es importante tener en claro que, dentro de una misma arquitectura, cualquier puntero va a ocupar la misma cantidad de memoria. La diferencia es, una vez que accedemos a esa memoria, una vez que hacemos operador de indirección, asterisco, a esa memoria, ese valor lo tenemos que interpretar con el tipo correcto, para poder leer los datos de forma correcta. ¿Para qué se pueden usar los punteros? Por un lado, para referenciar indirectamente variables locales. Tenemos una variable local, le aplicamos el operador de dirección, el ampersand, y obtenemos un puntero a esa variable local. Muy importante, nos va a permitir que las funciones de C puedan modificar variables externas. Es algo que vamos a estar viendo inmediatamente después de esta diapositiva. Es algo muy relevante. Además, se pueden utilizar para apuntar a memoria gestionada con el sistema operativo, lo llamado memoria dinámica, que va a ser un tema incluido en una clase posterior. Este es un ejemplo de uso de punteros. Vamos a declarar y definir una variable entera i con valor 5. Vamos a declarar un puntero, que es puntero entero. Y podemos hacer que el puntero p apunte a la dirección de memoria donde está alojada la variable local i. Luego vamos a hacer unos prints para ver cómo está funcionando esto. Vamos a suponer que la variable i quedó alojada en la posición 0xA4. Por lo tanto, acá tenemos el printf por ciento p significa imprimir dirección de punteros. Entonces, en este caso estamos imprimiendo tres direcciones de punteros. La posición en donde está alojada la variable i, por supuesto, es 0xA4. p, al ser igual a ampersand i, es igual al mismo valor. Y fíjense, p más 1 es igual a 0xA8. Esto es, al hacer p más 1, estamos diciendo el siguiente puntero después de p. Esto es aritmética de punteros. p es una posición 0xA4. Y p más 1 sería la siguiente posición. Y esto está interpretado según el valor de p. Por lo tanto, siendo que p es puntero entero, cada valor apuntado por p ocupa 4 bytes. Por lo tanto, el valor de p puede ser 0xA4. El siguiente valor, 4 bytes después, va a ser 0xA8. ¿Sí? Recuerden que podemos declarar y definir una variable en una sola línea. ¡Casi va a caer! De esta manera. Otro ejemplo. Tenemos de nuevo, definiendo una variable i. Supongamos que está en la posición 0xA4. Y un puntero que va a apuntar ahí en 0xA8. ¿Sí? Esto, que haya caído en 0xA8, coincidencia, digamos. Al imprimir los valores que imprimen i, vale 5. ¿Sí? Recuerden, porcentaje i es el valor de un entero. Y aquí estamos aplicando el operador de indirección, asterisco p. Es decir, el valor que hay en la posición apuntada por p, también es 5. Tercer ejemplo. Tenemos de nuevo las mismas características. Pero en este caso vamos a modificar el valor apuntado por p y le vamos a poner un 4. La gran pregunta es si, ¿cómo va a quedar afectada entonces i luego de este cambio? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, efectivamente, como p apunta a la misma dirección de memoria en la que está i, al modificar el valor apuntado por p, se modifica el valor de la variable i. ¿Sí? Entonces, se imprimen 2, 4. Lo otro que también podemos ver es en qué posición de memoria está alojado el puntero p. El puntero p, si bien apunta 0x a 4, ese valor está alojado en la posición 0x a 8. Vamos a ver ahora entonces punteros y funciones. Vamos a ver cómo interactúan punteros y funciones y por qué esta interacción es tan importante. Vamos a crear una función, se va a llamar asignar, va a recibir un valor entero y no devuelve nada. ¿Sí? A ese valor entero le vamos a asignar un 5 y esa es toda nuestra función. Si recibe un entero, le asigna un valor de 5. Vamos a utilizar esa función, vamos a crear una variable entera ahí, le asignamos un 4. Vamos a utilizar nuestra función de asignar para tratar de modificarle su valor de 4 a 5 y vamos a imprimir a ver qué pasó. Ok, se imprime un 4. ¿Sí? En principio no es el resultado esperado porque nosotros esperábamos que se asigne un 5, pero vamos a ver por qué esto tiene sentido y cómo entran en juego entonces los punteros para este tipo de aplicaciones. Bien. Si nos fijamos, la variable y está en una posición de memoria determinada, supongamos 0x a 0. Sí, esa es la variable y. Cuando ya hacemos el llamado a la función de asignar, se crea en el stack de llamadas otra llamada, un stack de función para utilizar las variables locales de la función asignar. Es decir, las variables locales de mi main están en un plano aquí y las variables locales de la función van a estar en otro plano del stack. Entonces, esta función b está enteramente en otra posición de memoria. Va a tener el mismo valor porque al yo hacer el llamado asignar de i con valor de 4, ¿sí? Asignar recibe ese valor de 4 y copia por valor el valor de la variable i hacia la variable b, ¿sí? Y lo que hace la función es modificar ese valor de 4 a 5, pero en ningún momento está cambiando el valor de la variable i que vive completamente en otra posición de memoria. Eso es un problema. Nosotros queremos que cambie i y para eso la operatoria es completamente distinta, ¿sí? Pero es muy importante que se queden con esta diapositiva porque va a ser importante a lo largo de toda la materia, ¿sí? Cuando están en un parcialito y digan, uy, acá llamaste una función con un valor, se copió el valor y al salir esa función ese valor no cambió. ¿Sí? Eso es un problema porque todo lo que hicimos a lo largo de esta función en este caso es algo muy sencillo, pero si nosotros hacemos mucha operatoria en una función, pero esos cambios no se ven reflejados al cuerpo principal del programa, vamos a tener un problema. Entonces, ¿cómo hacer esta función de asignar de forma correcta? Así lo vamos a hacer con punteros. Asignar, en vez de recibir el valor de un entero, va a recibir un puntero. Así, un puntero a entero. Al valor de apuntado por ese puntero le va a asignar un 5 y termina la función. De la misma manera, en el main podemos definir la misma variable i, pero en este caso tenemos que pasarle a la función un puntero a i, es decir, operador de dirección i, ampersand i. Y al imprimir, ¿qué es lo que va a estar pasando? Tenemos la variable i, que tiene valor 4 y una posición de memoria 0x a 0. Lo que copiamos en b es la posición de memoria en donde está i, de forma tal que al modificar el valor apuntado por b, el valor apuntado por b va a ser esta posición de memoria, y al asignar un 5, vamos a tener éxito. Bien, ahí terminamos con la parte de punteros. Bien, ahí terminamos con la parte de punteros.